Mi nombre es Yvonne Gutiérrez. Mi nombre es Yvonne Gutiérrez. A ver, empezar con qué esperanzas tienes para tus hijos en el futuro? Pues que tengan las herramientas necesarias para hacer una escuela, una universidad o algo, un college, algo técnico. Que tengan las herramientas para que ellos puedan desenvolverse en la sociedad. ¿Y por qué eres tan involucrada en la educación de tus hijos? ¿Por qué? Como mamá. ¿Por qué? Porque es mi herencia. Es mi herencia viva. Es que ellos entiendan que yo estoy ahí, aunque sea una mamá que trabaja, una mamá que está ocupada, pero siempre hay un espacio especial en apoyar a las necesidades de la escuela. ¿Por qué con tan ánimo apoyas la educación de tus niños? Porque de eso depende el futuro de ellos. Y el sentirme... Porque los niños necesitan el apoyo de los padres, porque el aprendizaje de los niños no es en la escuela, el horario de la escuela. Es tu papá, ¿qué aportas a mis necesidades? Entonces, ya aportar a los hijos como padre y reforzarlo en la escuela para que ellos puedan tener un buen desarrollo en la comunidad. Es ese trío escuela, padre, comunidad y unirnos para tener una mejor escuela y que ellos se sientan unidos. No hay distinción de ningún tipo de cultura. Eso también es bien importante porque no es solo, vuelvo a repetir, no es solo lo académico, lo que el niño aprende, sino lo que el niño también percibe como parte de una familia. Entonces, la escuela, por tantas horas que los niños pasan aquí, ellos se tienen que sentir que hay una familia. Una familia que es todas las culturas, todos sus compañeros. No solo es el nivel académico, es lo cultural. Que el niño es parte de su cultura, de donde venga. Cada comunidad tiene su lugar especial en esta escuela y los niños lo saben. Y hay actividades donde se desarrolla la cultura mexicana, judía, americana. Esa multicultural, eso es bellísimo. Que los niños aprendan no solo el inglés español, sino que es lo multicultural. Que somos parte, estamos en un país donde hay una diversidad de cultura y aquí lo podemos experimentar. Y es una familia. Entonces, es mucho confort.